Gloria a Dios, o sea, lo que hace que la iglesia tenga valor es la autoridad con la que opera, la autoridad con la que se mueve y la autoridad solo es posible si quienes la componen respetan el origen, su fundamento respetan la autoridad que nos ha sido delegada recuerde que la autoridad de la iglesia es una autoridad delegada alguien ungió a alguien, yo tengo aquí, yo le digo pastor a usted pero yo le digo pastor porque estoy seguro que a usted lo ungieron que a usted lo dedicaron al ministerio, le hicieron una unción hacia el ministerio y usted ahora tiene una autoridad delegada usted no se metió a pastor y dijo yo soy pastor, amaneció un día y dijo soy pastor y ya sino que alguien tuvo que poner el aceite y enviarte a la misión pastoral entonces, aquí yo tengo por ejemplo a Luis González y a Adri ellos no se vistieron de pastor un día y salieron por ahí ellos esperaron la unción, esperaron que lo enviaran y por eso están ahí y de igual manera los pastores que están aquí dentro, las personas que están operando operan bajo una bendición de autoridad que le ha sido delegada sin embargo no es el caso de toda la gente que sale de aquí aquí hay personas que yo me entero por las redes sociales que es por donde circula toda la información vaga que son pastores y yo me pregunto y cuando, como y donde, o sea que fue lo que comieron, o sea cual es el remedio que lo convirtió en pastores que se fueron de aquí y de momento terminan pastoreando y lo grande del caso es que hay personas que van y se ponen bajo su pastorado y todos están, tienen que buscar una fuente de autoridad una fuente de autoridad no hablo de todo el que se ha ido de aquí ha salido gente bajo, bajo el aceite y bajo la unción hablo de algunas personas que han salido de aquí y no he dado nombre así que no hay que hacer conjeturas basta con que yo se lo diga así que ahora mismo quisiera compartirles a ustedes la lectura que le he invitado a buscar ¿cuál fue la que le dije que buscaran? 2 Timoteo 1, 7 al 9 aquí por ejemplo dice por esto te recomiendo que revives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de cobardía o timidez sino de poder, de fortaleza de caridad, de templanza, dominio propio no te avergüences pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor ni tampoco te avergüences de mí que soy su prisionero sino al contrario soporta conmigo los sufrimientos del Evangelio ayudando por la fuerza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con su vocación santa eso es 2 Timoteo 1, 7 al 9 2 Timoteo 1, 7 al 9 se lo voy a leer en otra versión ahora 2 Timoteo 1, 7 al 9 Gloria a Dios 2 Timoteo 1, 7 al 9 dice aquí porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí que soy un preso suyo sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios así que lo que quiero dejarlo el 6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos se lo repito el 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos se lo repito mucho porque ahí dice le dice aviva le dice dale fuerza dale valor al don de Dios que está en ti de quien es el don y está donde pero el problema es que el don es de Dios que el don está en ti pero por la imposición de la mano de alguien y ahí es donde está el asunto fíjese que el don es de Dios fíjese que está dentro de ti está contigo pero el asunto de tu tener el don es por la imposición de alguien quiero decir que aquí Pablo es el que le está diciendo a Timoteo Pablo le está diciendo a Timoteo que debe tener cuidado que debe avivarlo que debe cuidar el don que le ha sido dado te ha sido dado está en ti por la imposición de las manos hermano mire la imposición de manos no es un juego se lo voy a repetir la imposición de manos no es un juego sin embargo en muchas iglesias abusamos de la imposición de la mano todo mundo no tiene autoridad para ponerte la mano arriba se lo digo de todo corazón o sea a veces yo veo gente que se en el grupo se está ministrando y se le mete una cosa y ellos entienden que esto es a lo loco y comienzan a ponerle la mano al del lado y a orarle al del lado y a estremecer al del lado pero quien te dio la autoridad para tu orarle con imposición de manos a la persona que te queda al lado me parece que estamos siendo muy ligeros en el uso del don yo creo que hay que darle valor a las cosas que uno tiene la imposición de manos es un asunto serio y es un asunto ministerial es un asunto con el que a ti te van a impartir pero recuerde que una persona en autoridad es la que puede hacer eso contigo no un igual tuyo y a veces uno que tiene poco tiempo en el Señor que son muy atrevidos algunos cuando tienen poco tiempo en el Señor miran la cosa y creen que todo es así y quieren ponerle la mano a otro y eso no es así de hecho le voy a decir algo si ustedes leen el libro transferencia de espíritu el libro transferencia de espíritu nos da a nosotros una panorámica en la que tenemos que fijarnos en este tiempo hay muchos espíritus que se transfieren de la persona que impone la mano al que se la están imponiendo y tú puedes fácilmente recibir la transmisión o la transferencia de un espíritu que no estaba contigo porque alguien te está poniendo la mano encima sin autoridad sino que te pone y lo voy a llamar de esta manera una mano contaminada una mano sin autoridad una mano sin liberación una mano que lo único que hace transferir espíritu que van a estar contigo muchos de ustedes y puede pasar y declaro que a ninguno de ustedes le ha pasado pero hay personas que nunca han encontrado la paz del Señor después que alguien le impuso la mano porque no fue una mano con autoridad le voy a contar un testimonio y este es un testimonio un poco delicado pero una persona que era dentro de la iglesia una persona con hábitos homosexuales y él estaba callado él tenía eso muy callado pero estaba imponiéndole la mano le impuso la mano a un jovencito y ese jovencito fue afectado y ese jovencito cayó en las redes de esa persona y yo tuve que caerle atrás a ese muchacho a ver si los rescataba pero después que el otro le oró ya ni la autoridad mía la respetaba porque el espíritu que lo había atrapado era un espíritu sin vergüenza quiere decir que no le temía al pastor ni le temía a nadie así que él se simplemente optó por quedarse con el otro y el otro le ministraba el otro le pasaba la mano el otro lo acariciaba y el otro terminó teniendo relaciones con él o sea y era un muchacho noble era un muchacho bueno de la iglesia era un muchacho pero lo lo dañó o sea le hizo un daño de yo lo único que pude hacer fue llamar al tipo y le dije mira no te deje ver de mí porque donde quiera que te vea tú y yo tenemos problemas te voy a dar dos largadas le dije yo al muchacho yo lo llamé le dije eso tú y yo vamos a tener problemas donde nos encontremos tratando de asustarlo y tratando de que dejara ese muchacho así que él estaba corriendo donde quiera que él sabía que yo estaba se iba no no me esperaba nunca yo lo conozco ese muchacho luego estaba ministrando en otra iglesia porque él ministraba en iglesia calladito como que era un siervo de Dios y entonces el espíritu que tenía lo iba repartiendo para hacerle daño a otros jovencitos hermano cuántos espíritus se mueven dentro de una iglesia grande que tiene miles de personas se mueven cuántos espíritus yo le voy a decir algo a ustedes y anótenlo en su corazón hermano por favor no te deje poner la mano en tu cabeza de cada persona que se le antoja si no tiene autoridad sobre ti no se la dé porque a la persona que tú le prestas la cabeza para que te ore tú le estás reconociendo autoridad la que tenga si la autoridad es buena o si la autoridad es mala tú se la estás reconociendo así que si un espíritu está ahí y se quiere pasar a hacerte daño se va a pasar el mundo espiritual es delicado nunca se queda sin resultado un error que yo cometa en el mundo espiritual bendito el nombre del Señor bendito es el Señor Pablo le está diciendo a Timoteo tú tienes un don pero el don yo te lo pasé a ti ahora le voy a decir algo miren ahora ustedes están entendiendo el asunto de la paternidad y están atendiendo el asunto de la autoridad espiritual cuando alguien te imparte cuando una casa cuando una cuando un presbiterio cuando una casa apostólica te imparte tú tienes que respetar esa unción porque tú estás operando en la unción de esa casa o sea tú no puedes ir para acá para allá para allá para acá hermano miren le digo de todo corazón a mí me preocupa la situación de la iglesia en este tiempo o sea la persona se sale mucho de la unción y la persona camina en cualquier unción y la persona a veces camina creyendo que tiene autoridad impartiendo autoridad sin tenerla tiene que respetar tiene que aprender tiene que respetar la unción que te ha sido impartida tiene que respetar eso tiene que tener un nivel de respeto hermano esto no es tan sencillo como lo estamos poniendo estamos haciendo daño al evangelio cuando nosotros estamos ministrando alocadamente estamos impartiendo miren hermano le voy a decir a ustedes no le da autoridad comprar un aceite oloroso y tenerlo en la cartera las mujeres o tenerlo en el vehículo o en cualquier otro lado los hombres eso no te da una autoridad para ministrar a otra persona para que tú entiendas no es así no es así fíjese hermano que en la unción a los enfermos la Biblia dice que el que esté enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia está hablando que llame a personas con autoridad de la iglesia para que oren por el enfermo ellos van a venir a orar por el enfermo y cuando ministren por el enfermo el enfermo recibirá sanidad o sea va a recibir la sanidad pero está hablando de los ancianos de la iglesia en la Biblia la palabra anciano tiene que ver con presbiterio es el presbiterio el presbiterio era el órgano era el grupo que administraba todas las declaraciones apostólicas y que estaban a cargo de administrar la autoridad en un territorio quiere decir que el presbiterio de una zona tenía varios pastores bajo su jurisdicción y bajo su cuidado cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer comenzaron a abrir presbiterio y comenzaron a dar autoridad y a impartir autoridad y no había una sola iglesia ni un solo pastor ni un solo ministerio que operara por fuera o sea por fuera o sea Pablo no podía llegar a un lugar y encontrar que estaban funcionando sin la debida autorización de la iglesia presten atención él entendía que el que estaba funcionando alguien le había dado autoridad por eso es que Pablo en una ocasión se encuentra con un grupo de muchachos y le dice ustedes ya recibieron el Espíritu Santo entonces ellos le dijeron ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo y él le dijo bueno pues si no lo tienen vamos a suministrárselo y oró por ellos y todos recibieron la llenura del Espíritu Santo pero la recibieron desde una fuente de autoridad le voy a decir algo ellos uno con otro no podían orar por ello ellos tenían que esperar la autoridad que le fuera impartida para recibir la unción que iba a ser derramada en la vida de ellos en ese momento una vez Pablo ora por ellos ellos están empoderados y tienen una autoridad delegada y con esa autoridad delegada ellos pueden dirigirse a otros lugares porque yo le estoy hablando esto a usted hermano de verdad de verdad de verdad no está bien lo que estoy mirando estoy mirando mucha gente haciendo lo que quiere cuando quiere y donde quiere sin que nadie lo patrocine y ellos entienden que están conectados directamente con Dios le voy a decir algo hermano y no quiero que no me entiendan en esto ningún ministerio opera directamente con Dios todo mundo tiene alguien por encima que le debe información porque es su autoridad inmediata Dios no trabaja directamente desde el cielo contigo eso es falso y sácalo de tu cabeza Dios está muy interesado en no violentar el principio de autoridad de la iglesia así que Dios si trabaja contigo pero a través de alguien que está dándote la autoridad que tú estás esperando aquí hay una cadena donde alguien depende de alguien alguien depende de alguien alguien depende de alguien alguien depende de alguien porque no es todo directamente con Dios o sea yo no tengo que darle cuenta hombre dicen algunos otros dicen yo no sigo hombre yo he oído expresión como yo no sigo hombre yo sigo a Dios pero que es lo que tú me quieres decir con eso tú me quieres decir con eso que tú no te sometes a nadie pues entonces tú eres un sinvergüenza de la fe tú no tienes razón para decir que tú no sigues hombre porque seguir hombre si seguir hombre es obedecer a la persona que está en autoridad sobre ti entonces tú estás hablando mal estás hablando muy mal quien haga eso no es que tú sigas hombre pero si le debes respeto a los hombres que están en autoridad sobre ti y tiene que dárselo y tiene que dárselo tiene que dárselo no puede ser de otra manera y nunca va a ser de otra manera y mientras usted sea miembro de una iglesia de la iglesia de Cristo quiero que sepan hermano que la iglesia de Cristo es una sola porque se dice que la iglesia de Cristo es una sola porque todos dependemos de la misma fuente de autoridad que se va impartiendo 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 y todos estamos bajo la misma sombrilla usted no tiene un Dios aparte ni tiene una unción aparte usted puede que su iglesia se llame de otra manera y hay muchos pastores también que venden la idea de que el cristiano que va de una iglesia a la de ellos tiene que pasar por un proceso de liberación hay que sacarle otra vez los demonios hay que volver a darle disipulado hay que volver a sacarle los espíritus esa cosa le ha hecho daño al evangelio porque le está diciendo que la iglesia de la que usted viene no sirve que no hizo el trabajo que el pastor que usted tiene no hizo el trabajo hay que tener mucho cuidado porque cada vez que una persona se mueve de una iglesia por la razón que sea no hay que depurarlo no hay que sacarle los demonios otra vez no hay que volver a limpiarlo no hay que volver la Biblia dice una fe un Dios un bautismo un amor una comunión o sea es uno es una vez es una vez es una vez cuando la iglesia bautiza a una persona de nuevo cuando lo bautiza si usted se bautizó en una iglesia que entendemos no tiene una doctrina sana y santa bueno pues te van a bautizar de nuevo por ejemplo si usted viene aquí de los testigos de Jehová y me dice me bautizaron en los testigos bueno pues yo te voy a decir tiene que darte una bautizadita tenemos que darte un bañito porque usted viene de una iglesia que no compartimos comunión si tú me dices yo vengo de los mormones yo era un mormón yo tengo hasta mi bicicleta todavía y mi mochila entonces bueno pues yo te voy a decir pues tenemos que darte un bañito tenemos que darte un champú porque hay que meterte en el agua de nuevo porque tú vienes de una iglesia que no tenemos comunión pero si tú me dices vengo de la asamblea de Dios que yo te voy a decir siéntate ahí si yo vengo de la iglesia de Dios siéntate ahí yo vengo de la iglesia menonita siéntate ahí yo vengo de la iglesia metodita siéntate ahí porque son iglesias que compartimos la comunión y cuando yo veo uno de esos pastores le doy un abrazo le doy un saludo le digo Dios te bendiga porque bueno porque somos parte del mismo pueblo somos parte de la misma fe somos parte de la misma comunión así que hermano si una persona de otra iglesia está aquí el día de la santa cena yo no tengo que tarde y que mosca estoy mosca quien es ese no si es una persona en plena comunión que se coma su santa cena que participe de la cena del señor porque él está en el pueblo del señor y está en su pueblo y está en su iglesia y está en su casa oye me está entendiendo dale el aplauso a Dios entonces de eso de eso se trata y nosotros tenemos que entender nosotros tenemos que entender como entendemos las cosas que Dios es capaz de hacer cuando nosotros estamos en una correcta actividad miren hermano quiero que sepan algo la autoridad es el elemento más importante de la fe la autoridad es tan importante que el diablo por malo que sea frente a la autoridad tiene que actuar como dice la autoridad te lo voy a repetir el diablo es traicionero el diablo es malo el diablo es engañador el diablo es tramposo el diablo es mentiroso es padre de mentiras dile todo lo que tú quieras pero cuando el llega y te encuentra a ti y ve que a ti te oraron y tú y tú confesate a Cristo como salvador ya todo lo malo que le no puede serlo ya todo lo destructor que le no puede serlo el tiene que hacerte caer para hacerte daño porque el no puede violentar la autoridad que está en ti así que el tiene que hacer que tú caigas que tú te descuides que tú te flojes y cuando tú te flojes él puede penetrar y puede hacerte un daño pero mientras tú estás en la posición de autoridad por más diablo que él sea siempre va a decir a ese déjenlo tranquilo que ese tiene la unción de Dios ese está bajo la cobertura santa o sea no tiene no puede actuar no puede actuar no puede actuar el diablo no puede actuar frente a la sangre de Cristo el diablo no puede actuar mira el diablo no puede actuar frente a mi confesión te voy a decir algo yo no sé hermano muchos de ustedes yo lo veo a veces que van a sacar demonios porque se manifestó un demonio a veces hay gente que cuando ve que otro cae desde que cae cree que tiene un demonio la gente no siempre cae por un demonio la gente puede caer por muchas cosas pero hay personas que cuando cae violentamente tú dices ay cuidado porque cayó y porque se está moviendo y porque se está moviendo tiene que tener cuidado tú tienes que tener discernimiento de espíritu para saber lo que se está moviendo porque el hecho de que alguien se esté moviendo mucho no significa que tiene un demonio tenga cuidado tiene que tener mucho cuidado y si tiene una y si alguien cae con una falda corta y se está moviendo y la falda se le levanta no es un demonio no es un demonio ay se levantó la falda esos son los demonios porque le están levantando la falda tiene que tener cuidado que no es eso es que la falda es corta y no son pantalones entonces hermano no significa eso por eso las hermanas tienen un pañito le arreglan su falda le ponen eso y le dicen muévete ahora entonces de eso es que se trata muévete ahora como tú quieras pero se trata de eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser sabio la iglesia no puede seguir cometiendo errores todo el mundo no puede ir detrás a liberar a otros cuando cae mire cuando una persona usted quiere ministrarle liberación ministrarle liberación usted puede tratar de ver si la persona que está atacada por un demonio si usted puede hacer usted le dice yo ato ahora en el nombre de Jesús la fuerza que está atacando a esta persona tú lo atas verdad y cuando tú atas entonces la persona se va a acarmar un poco y entonces tú le llamas por su nombre y le dice fulano de tal y cuando él responde tú le dices repite esto ahora repite esto Señor Jesús yo declaro que estoy en libertad que soy libre te recibo el Señor está y cuando él confiesa con la boca que el diablo quiere volver a meterse no encuentre espacio porque la autoridad ya él la asumió y ya la tomó tú me está entendiendo tú no me está entendiendo si me está entendiendo dalo entonces tú no puedes caerle a una persona que está tirada a la roca ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ponle la rodilla en el cuello ponle la rodilla en el cuello písamelo agárremelo con las dos manos una persona va a ser lastimada va a ser lacerada porque hay gente que cree que el demonio es la persona y cállate cállate hablándole al hermano cállate demonio del diache entonces eso no es así eso no es de esa manera usted no puede hacer eso porque usted le va a hacer daño a su hermano y su hermano no tiene razón en una ocasión estaba la pastora estábamos allá en la en la en la en la en la en la sabana larga en la mella estábamos ahí y hay un grupo hermano de intercesora novata que están orando por una hermana ay esa hermana ya murió esa hermana ya descansó en paz ay hermano entonces agarraron a la hermana Bernal gloria a Dios y cuando para sacarle un espíritu a la hermana Bernal y se le subieron arriba y se le sentaron en el pecho y le empujaban el pecho para adentro entonces ella como no podía hablar hacía va a salir ahora si va a salir ahora si va a salir no no iba a salir la iban a matar la estaban ajorcando la estaban matando porque ellos no tenían la la autoridad y ellos creían que el demonio era ahí pero ella no podía hablar ella lo que le quería decir era ay me van a matar abusadores pero ella no podía hablar porque la apretaban en el pecho la pastora cuando beso dice ey 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 y limpia el espacio y quita a todo el mundo y comienza a hacer una administración pura y simple las iglesias no pueden dejar que todo el mundo le ministre a otro porque hay hermanos que le aprieta la mano y le mete la mano para abajo hay que tener cuidado usted está agarrando una dama son a veces una damita usted le está agarrando y le agarra la mano y le lastima le deja el moretón le deja el le deja el aboyón hermano eso hay que tener cuidado porque la fuente de autoridad no es apretar no es vocear no es poner el cuello la fuente de autoridad es saber en el mundo espiritual como operan las cosas y hacerlo con la autoridad de Dios y frenar al diablo y quitarle la autoridad al demonio no me note no me está oyendo prestele atención a lo que yo le estoy diciendo porque lo que yo le estoy diciendo es universal o sea yo no le estoy hablando una cosa de esta iglesia o el pastor dijo eso es bíblico esa es como opera la biblia la biblia es un marco la biblia la biblia tiene formas claras de como se hacen las cosas el que la hace como quiere porque le da su deseo pero la biblia es para obedecerla la biblia es la que norma la vida de la iglesia la la usted no puede hacer lo que usted quiere usted no puede hacerlo como usted quiere es lo que dice la santa palabra de Dios entonces hermano hay que aprender hay que aprender como manejar el asunto de la autoridad sin autoridad la iglesia no es nada sin autoridad la iglesia no es nada la iglesia necesita autoridad cuando Jesús llama a los discípulos y saca doce discípulos dice más adelante que a los doce que sacó le dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera todo tipo de demonios a los doce esos doce que estaban ahí que tenían que hacer impartirle autoridad al grupo que estaba ahí que no lo sacaron a los que no se lesionaron porque porque se trata Jesús y después los doce y después los setenta y después los tres mil y después lo que siguieron y de ahí venimos nosotros hermano si yo le dijera a ustedes por ejemplo la iglesia católica tiene algo que se llama la sucesión apostólica pero ellos lo hacen a partir de Pedro ellos dicen que cuando a Pedro le dieron la llave Pedro era el primer papa pero Pedro que era el primer papa entonces hermano fíjese usted que la iglesia dice la iglesia católica que es el primer papa y después todo lo que vinieron después era apóstoles que estaban debajo de Pedro debajo de Pedro debajo de Pedro pero mire como son las cosas los papas no se quieren casar y Pedro era casado alaba lo que él vive bendito el nombre del señor si ese es el primer papa bueno pues que se case francisco alaba lo que él vive dale el aplauso al señor claro era casado así que debieron venir la sucesión debió venir con matrimonio para ver si es bueno gloria a Dios para que cojan bendito el nombre del señor debió venir así porque porque lo hacen de la manera que lo están haciendo porque se ocultan porque se quieren salir de la jugada no lo sé pero no nosotros no estamos hablando de la sucesión apostólica de los católicos nosotros no estamos diciendo que Pedro era el primer papa nosotros lo que estamos diciendo es que la iglesia hoy descansa sobre la autoridad de los padres apostólicos de los padres apostólicos de los fundadores de los que estaban ahí a lo que Jesús llamó y le dio autoridad esa misma autoridad que fue dada por Jesús es la autoridad que yo tengo hoy yo no puedo operar con otra autoridad ni puedo tampoco venir aquí a ver como me sale a mí haciéndolo a lo loco yo tengo que ser el resultado de manos proféticas y apostólicas que se pusieron sobre mí y la pastora tiene que ser el resultado de manos que se pusieron sobre ella ella tiene que mirar hacia atrás y tiene que reconocer quien le dio la autoridad para estar aquí yo tengo que mirar hacia atrás y mirar a ver cuál fue la autoridad que me trajo a este lugar si yo no tengo autoridad si nadie me puso aceite si nadie me ungió yo tengo hermano problema porque yo lo tengo a ustedes fuera de autoridad ustedes estarían fuera de autoridad ustedes estarían inventando la fe ustedes son un invento ustedes estarían en una probeta de laboratorio a ver si sale aquí no aquí nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos que estamos lavados por la sangre y sabemos que estamos bajo la autoridad del Dios Todopoderoso si está dando un aplauso no te está saliendo si está dando un aplauso no te está saliendo da lo bueno gloria a Dios hermanos de verdad de verdad quizá no deba extenderme mucho porque las iglesias últimamente no están por tener culto largo pero si quiero respetando que a ustedes no les gustan los cultos largo ya quiero por lo menos leerle 1 Timoteo 4.14 y quiero leerle 1 Timoteo 5.22 mire según 1 Timoteo 4.14 miren a ver si ustedes lo encuentran 1 Timoteo 1 Timoteo 4.14 vamos a ver déjame buscarlo aquí 1 Timoteo 4.14 gloria a Dios 1 Timoteo 4.14 oye lo que dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio vieron la palabra presbiterio en la Biblia la que le mencioné ahorita la vieron ay que es el presbiterio bueno son los ancianos es el núcleo de autoridad de la zona entonces todo el que iba a estar en autoridad el presbiterio tenía que estar ahí vamos a suponer que alguien llegó y dice yo soy profeta bueno pues entonces vamos a ver cuando el presbiterio te ungió o vamos a ver quien te ungió o vamos a ver quien es la fuente de tu autoridad si tu dices que eres un profeta hermano cuantos profetas andan dando vuelta no tengo nada en contra de profetas ni tengo nada en contra de los pastores ni tengo nada en contra de los evangelistas ni de los apóstoles ni de los maestros pero cuantos de esos ministerios andan por ahí haciendo las cosas por su propia cuenta cuanta persona están por ahí que dicen yo soy apóstol pero a partir de que o sea donde cual es la fuente de tu autoridad tu mismo que tu te lo dice bueno nosotros tenemos unas debilidades grandes y es que el que dice que es apóstol ya es apóstol y nosotros no lo vamos a cuestionar nunca vamos a decir no él es apóstol ya él es un apóstol pero cual es la fuente de su autoridad a la persona que te queda la par hermano sin molestarlo porque es tu hermano es tu amigo dile y cual es la fuente de tu autoridad no lo moleste que tu sabes que es lo tuyo pero dile y cual es la fuente de tu autoridad de donde tu dependes quien te suministra la autoridad con la que tu estas bregando se necesita una fuente real de autoridad solicitenla busquenla pregúntenla y le voy a decir algo no se metan en cualquier ministerio no se metan en cualquier iglesia no se metan en cualquier lugar o sea no sean tan ingenuos ni se pongan tampoco a la disposición de cualquiera ni tampoco hermano mire le voy a decir algo le voy a decir algo hay gente que tiene ministerio profético que son ministerios proféticos tan fuera de la gracia de Dios que es lo mismo que leerse la taza o que leerse la mano o que leerse el iris entonces usted usted no ande buscando lo que me dijo es verdad o sea tu me vas a decir a mi que porque alguien lo que te dice es verdad ya tu tienes que tener cierto cuidado yo recuerdo un joven que me llama y me dice pastor necesito que me diga algo y es que yo fui y una persona que no me conoce que es brujo que es esto me llamó y todo lo que me dijo era verdad yo le dije que tu quieres que hagamos que reconozcamos ahora al brujo y le demos libertad no yo le dije no es que nosotros no estamos buscando una maravilla ni buscando alguien que me diga la verdad yo estoy buscando sabe quien yo estoy buscando a Jesucristo que borre mis pecados y que me haga salvo eso es otra cosa tu no puedes estar tu no puedes depender de que alguien te dijo la verdad que alguien te dijo la verdad ay hermano me dijo hasta el número de cédula y que tiene que ver el número de cédula con la salvación tuya o sea que tiene que ver el número de cédula yo recuerdo una persona que llamó a alguien por su número de cédula o por su nombre creo que fue fulano de tal y pasó la persona y cuando pasa yo me pongo mosca porque yo no yo no lo yo no lo tomo tan tan fácil o sea yo no lo tomo tan fácil ahora hay muchas maneras de saber el nombre de cualquiera entonces cuando pasa práquete entonces veo que no le dice nada veo que no le ministra solo que lo llama por su nombre entonces yo digo pero y para que Dios dice el nombre de alguien si no le va si no le va a ministrar si Dios dice tu nombre prepárate que algo grande te va a decir Moisés ay 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 Moisés temblaba era Jehová que estaba hablando pero alguien dijo tu nombre no lo que pasa es hermano que en una modalidad contemporánea cualquiera puede abrir un facebook y puede comenzar a buscar las personas que dependen de la iglesia tabernáculo de adoración y comenzar a mirar y voy a ministrar en el tabernáculo déjame tirar esto a ver si me sale entonces hermano yo le digo lo siguiente traten de ir detrás de Jesús de Nazaret el que fue a la cruz del Calvario no dependan de que nadie le dijo ni el nombre ni la cédula ni el ID dependan de que su nombre esté escrito en el libro de la vida si es aplauso para él dáselo fuerte ahora 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 yo no le estoy diciendo a ustedes que alguien no puede que Dios no puede decir tu nombre Dios puede decir todo lo tuyo si Dios te lo dice y Dios pues tira para adelante tira para adelante tira para adelante bendito sea el Señor porque porque Dios puede hacer todo eso Dios lo puede hacer y porque no Él es Dios Él es el Todopoderoso hermano yo creo que quizá deba de pedirlos a ustedes con la lectura del último versículo que le dije y es el de 1 Timoteo 5.22 este de 2 Timoteo 5.22 es muy bueno 1 Timoteo 5.22 es maravilloso y no quiero que lo vayan a descuidar este es sumamente bueno 1 Timoteo 5.22 este versículo guárdelo oiga lo que dice el 5.22 dice no impongas con ligereza las manos a ninguno oigan eso hermano oigan eso eso no soy yo que lo estoy diciendo se lo voy a repetir no impongan o no impongas con ligereza las manos a ninguno pero oye la última parte del versículo ni participes en pecados ajenos conservate puro conservate puro hermanos hay que tener mucho cuidado con las administraciones la administración debe ser el resultado de una fuente de autoridad si alguien tiene autoridad que te ministre los pastores tienen personas en su derredor a lo que le delegaron autoridad para hacer ese tipo de trabajo dentro de la congregación así que busca la mano de tu pastor o busca las manos de la persona que están autorizadas por tu pastor si no reconocemos la fuente de autoridad como va bajando nosotros no vamos a ser una iglesia buena vamos a ser una iglesia muy mediocre aunque crezcamos si vamos a crecer vamos a crecer respetando los valores y respetando la autoridad hermano imagínense que esta iglesia tenga cinco mil personas en el día de mañana cinco mil seis mil y que este este auditorio se llene abajo se llene arriba y todos estemos aquí y la gente no respete la autoridad imagínense que no se respeta al que al parqueador afuera imagínense que no se respeta a los sugieres adentro imagínense que no se respeta la autoridad de las personas que están sirviendo dentro como vamos a administrar cinco mil personas como se vamos a manejar cinco mil personas como vamos a mantener los baños como se vamos a mantener la iglesia limpia como lo vamos a hacer como vamos a mantener que no peguen chicle debajo que no que no vayan tirando botellitas después que te bebe el agua cuando entra con una botellita en la mano deja la botellita abajo para que la recojan tus sirvientes como lo vamos a como nosotros vamos a manejar eso como vamos a bregar hermano yo le voy a decir algo cuando la iglesia descubre la fuente de autoridad y respeta todos los niveles de autoridad una iglesia puede crecer y está lista para alcanzar el sueño de Dios así que nosotros hoy declaramos como declaro que cada uno de ustedes respeta la autoridad donde quiera que la vea le voy a decir algo hermano vamos a suponer que usted es el general fulano de tal o que usted es el coronel fulano de tal y yo tengo al cabo fulano de tal en la puerta parqueando el cabo es el parqueador y el general o el coronel o el mayor o el teniente va entrando y el cabo que el raso que está abajo o quien sea le dice puede parquearse allá usted puede ser general usted puede ser coronel y el es un raso o puede ser un cabo pero la autoridad del parqueo quien la tiene entonces usted tiene que respetar al parqueador al que lo está parqueando el parqueador debe ser educado no puede faltarte respeto pero tú tienes que ver cuando una persona te dice hermano parqueese allá porque usted coge para el otro lado y es que usted se está volviendo loco y que es lo que estamos tratando de hacer a donde vamos a llevar este templo cual es el ejemplo que le estamos dando a los que vienen contigo en el vehículo a tus hijos que vienen contigo que están ahí dentro no, no, no de aquel lado a mi me gusta parquearme de este lado y no, 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 no que es eso tenemos que aprender a respetar respetando llegamos al cielo respetando vamos a ver la gloria de Dios y le voy a decir algo cuando una persona comienza a respetar la autoridad se está acercando a la prosperidad se está acercando a los milagros se está acercando a su ministerio se está acercando a lo que Dios tiene para ella te voy a decir algo no hay ministerio no hay ministerio te lo voy a decir de esta manera no hay ministerio si usted no sabe obedecer los detalles sencillos cuando una persona comienza a obedecerle a un mujer yo recuerdo en una ocasión que entré a una iglesia una iglesia muy linda de aquel lado y yo hermano no me percaté que yo andaba con un chicle en la boca así que yo andaba a mano mira tú sabes como eso chicle como que automáticamente y yo y mi chicle mi chicle mi chicle y me senté me fueron y me buscaron me trajeron me sentaron delante me senté en la parte delante al lado de los pastores como lo sientan a uno cuando uno tiene amigos y lo conocen a uno como pastor me sentaron alante era un congreso el congreso estaba bellísimo todo estaba lleno y yo con mi chicle de momento viene un auquier con una servilletita en la mano y se para frente a mí y yo amable corté bendito Dios le bendiga hermana y ella se acerca con toda delicadeza y me dice pastor el chicle en la servilleta y yo le dije oh amén que yo voy a hacer ella tiene la autoridad para pedirme que ponga el chicle en la servilleta si yo no la respeto a ella mucho menos a Dios aplausos 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 aplausos